¡Ja! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Cosita Cosita, dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita